La viruela símica M.pox es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela símica que pertenece al género ortopoxvirus. Este incluye al virus variola, causante de la viruela. La viruela símica se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. La viruela símica se detectó por primera vez en África en 1970. Las infecciones humanas con la cepa de África Occidental parecen causar una enfermedad menos grave en comparación con la cepa de la cuenca del Congo. La M.pox tradicionalmente se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. La transmisión secundaria o de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión. La transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias. La infección se transmite a sí mismo por inoculación o a través de la placenta, viruela símica congénita. No hay evidencia que el virus de la M.pox se transmita por vía sexual. No hay tratamientos específicos contra la infección por el virus de la M.pox. Los síntomas de la viruela símica suelen resolver espontáneamente. La atención clínica de la viruela del mono debe optimizarse al máximo para aliviar los síntomas, gestionar las complicaciones y prevenir las secuelas a largo plazo. Un antiviral que se desarrolló para tratar la viruela, Tecovirimar, comercializado como T.pox, también fue aprobado para el tratamiento de la viruela del mono en enero de 2022. El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha determinado que el aumento de casos de viruela símica o M.pox en la República Democrática del Congo y en un número creciente de países en África, constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, ESPI, en virtud del Reglamento Sanitario Internacional. La declaración del doctor Tedros se produjo siguiendo la recomendación de un comité de emergencias del RSI, integrado por expertos independientes, que se reunió previamente para examinar los datos presentados por expertos de la OMS y los países afectados. El comité informó al director general que considera que el incremento de casos de M.pox es una ESPI, con potencial para propagarse a más países de África y posiblemente fuera del continente. El presidente del comité, el profesor Pime Ogoina, sostuvo el actual aumento de casos de M.pox en algunas partes de África, junto con la propagación de una nueva cepa del virus, transmitida sexualmente, es una emergencia no solo para África, sino para todo el mundo. La viruela símica, originaria de África, fue desatendida ahí y más tarde causó un brote mundial en 2022. Es hora de actuar decisivamente para evitar que la historia se repita. Esta determinación de ESPI es la segunda en dos años, relacionada con el M.pox, causado por un ortopoxvirus. El M.pox se detectó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo. La enfermedad se considera endémica en países de África central y occidental. En julio de 2022, el brote multipaís de M.pox fue declarado ESPI, ya que se propagó rápidamente a través del contacto sexual en una serie de países donde el virus no se había visto antes. Esa ESPI se declaró finalizada en mayo de 2023, después de un descenso sostenido de los casos a nivel mundial.